No se podía saber, no se podía saber que cuando una carrera no te sale bien, da igual que la hagas a 17 vueltas que a 57, no se podía saber, imposible, tiene que estar ahora mismo Domenicali y la FOM flipando. ¿Qué tal? Bienvenidos a los apuntes, no, esta sección no tiene nombre, ¿vale? Pero vamos a hablar de esta primera carrera sprint de este nuevo formato, ¿no? Que se han inventado sin que la carrera de este sábado afecte a la parrilla del domingo, ¿no? Vamos a hablar de lo que acaba de pasar en el circuito de Baku, en el circuito de Azerbaiyán, que por cierto, así de paso, información que os regalo porque a mí me gusta que vengáis aquí a entreteneros y a salir informados, ha renovado hasta 2026. Me parece bien, es un circuito que me gusta y que no me sobra en el calendario. Acabamos de vivir la primera F1 sprint con este nuevo formato, ¿no? Donde el sábado entero compacto tiene su propia clasificación corta y su propia carrera, ¿no? Corta también. En el caso de la clasificación apenas se nota porque es increíblemente similar a la clasificación del día anterior, pero con la obligatoriedad de llevar compuesto en medio en la primera y segunda sesión y compuesto blando en la tercera, nuevo, cosa que ha impedido a algunos pilotos salir a competir. Y después con la carrera sprint en la cual Leclerc volvía a salir de la pole, ha vuelto a conseguir la pole en la clasificación corta. Va muy bien Ferrari otra vez a una vuelta, ¿vale? Y los Red Bulls han salido por detrás, ¿no? Hay que hablar del formato, como tal, lo primero. Hay que hablar del formato. Yo he dicho esta semana, si me seguís en los directos de la plataforma morada o si me habéis visto los vídeos que subo aquí, que dentro de que el formato sprint no me gusta y que el formato clásico está bien, no digo que no haya que añadirle cosas, no digo que se pueda jugar a hacer cambios, pero que el formato normal está muy bien. Hay que decir que no ha cambiado nada el hecho de que hoy los pilotos no se jugaran las posiciones de salida mañana con cuando sí. Es decir, algo no ha salido bien en los planes de la FOM, de la Fórmula 1 en este caso, para generar en los pilotos una necesidad de competir más posiciones en esta carrera. Entonces, esto será definitivo. Quedan cinco experimentos más con este formato, ¿vale? En principio todas las carreras de este año sprint serán con este nuevo formato y habrá que confirmarlo a final de año, ¿no? Sería muy injusto venir aquí hoy a decir que este formato es un absoluto fracaso porque la carrera de hoy ha sido mala o haber dicho que era un éxito tremendo porque la carrera de hoy hubiera sido buena, ¿no? Yo creo que al final la base de todo es que en un fin de semana de Fórmula 1, en una carrera de Fórmula 1, te puede salir divertida o aburrida. Es cuestión del azar. No se puede generar artificialmente un espectáculo. Ese es el problema, que la Fórmula 1 está intentando generar artificialmente un espectáculo. Y no se puede generar artificialmente. Tienen que suceder cosas y eso lo tienen en la mano los pilotos y los riesgos que quieran asumir. No ha habido suficiente incentivo hoy para los pilotos para jugarse las posiciones. ¿Por qué? Pues no sé si porque han dicho que para un punto. Que no lo sé exactamente por qué. También quizá las incógnitas que ha generado la sesión del viernes, igual, aunque nos gusten mucho a los aficionados, y yo lo prefiero, yo quiero que se quede una sola sesión de libres, pero igual el hecho de que los equipos tenían tan poca información, les ha hecho ir extremadamente conservadores a la carrera, y por eso casi todos han salido con medios, menos Norris y Bottas, que han salido con blandos, y se han equivocado y han tenido que cambiar ruedas durante la carrera, ¿vale? Bottas no lo ha hecho, pero Norris sí lo ha hecho. Entonces, igual, el incentivo debe ser mayor en las carreras sprint para los pilotos. Se deben repartir más puntos, pero a la vez, no quiero que eso suceda, porque si se reparten más puntos a los pilotos en la carrera del sábado, le restamos más importancia a la carrera del domingo. Hay una dicotomía ahí, totalmente innecesaria, que se ha generado la Fórmula 1 a sí misma, con la inclusión del formato sprint hace un par de temporadas. La mejor noticia que os puedo dar respecto al formato sprint, es que son solo 6 carreras al año, y espero que el año que viene o sea, como mucho, otra vez 6. Como mucho. Mi deseo es 0, pero me temo que este formato ha venido para quedarse, y aún así voy a darle las otras 5 oportunidades más, para ver si me gusta más que cuando esta carrera decidiera la clasificación del domingo. Yo creo que es mejor, yo creo que es mejor, pero es cierto que hoy me ha decepcionado un poco ver como los pilotos, ya digo, igual por falta de información, igual por falta de incentivo, nos han dado una carrera bastante aburrida, con una salida muy movidita y una salida muy interesante. La salida ha sido espectacular, como Russell ha adelantado a Verstappen y ha habido un contacto ahí, Verstappen se ha enfadado muchísimo con Russell. En el directo de la carrera y en las repeticiones hemos visto el contacto, parecía un contacto más o menos normal, pero no ha sido hasta que Verstappen ha dejado el coche en el podio, donde hemos visto que efectivamente ese impacto con Russell le había generado un agujero en el coche, que seguro le ha repercutido en el rendimiento y le ha impedido adelantar a Leclerc en esa segunda posición, porque Red Bull, amigos, sí, Ferrari se llevó las pole, las dos poles de hecho, pero da igual, Red Bull en carrera, yo no sé, ese DRS no tiene ningún sentido, yo no entiendo la velocidad punta que tiene este coche, sigue estando en otra liga. No quizá en otra liga exageradamente respecto al resto, de hecho yo diría que aquí Leclerc con Ferrari ha estado más o menos igual de cerca que en los mejores momentos que Alonso con Aston Martin de Red Bull, pero claramente sigue sin tener rival para la victoria. Dicho eso, y ya hablando un poco de la carrera, este accidente Russell Verstappen me parece completamente de carrera, vaya, completamente de carrera. Si tú entras en las 3 o 4 primeras curvas de Baku, que son de 90 grados, en paralelo con el otro piloto, sabes, sabes, sabes que o giras un poco para adentro o te comes muro. O sea, creo que Russell deja el espacio suficiente, lo que pasa es que es milimétrico, y lo veo un incidente de carrera, sobre todo siendo en la salida, no me parece asancionable, y me parece un poquito desproporcionada la reacción de Verstappen, que la he cogido así y la he empezado a decir que bueno, que ten cuidado. O sea, ha habido un cruce de palabras ahí un poco agresivo entre Verstappen y Russell, sabemos que Verstappen es un tío pues muy impulsivo, ¿no? Y que se calienta rápido y se ha bajado caliente el coche. Yo creo que se ha bajado caliente porque sabe que Checo ha hecho un carrerón, se ha puesto, o sea, ha sido capaz de adelantar a Leclerc y de liderar la carrera como ha querido, y se le ha colado un coche por medio, ¿no? Porque hoy a lo mejor Verstappen aquí, después de clasificar peor que Checo, contaba con estar un puesto por debajo, pero no dos. O sea, con perder un punto aquí, pero no dos, ¿vale? Y este año el Mundial claramente va a estar entre el mexicano y el holandés. Entonces, estas pequeñas diferencias, estas pequeñas tonterías pueden llegar a ser determinantes a lo largo del año. Y creo que Verstappen estaba enfadado por la repercusión que ha tenido en no haber podido quedar siquiera según, ¿vale? Pero era una carrera en la que Checo Pérez se le ve muy cómodo en Baku, y vamos a hablar un momento del carrerón de Checo Pérez, porque para mí ha liderado la carrera como ha querido. Es decir, ha gestionado la ventaja con Leclerc, hasta que le ha podido adelantar tranquilamente gracias a la velocidad punta del Red Bull. Y luego ha hecho algo muy inteligente, no se habla mucho, pero Checo Pérez para mí ha ganado la carrera cuando durante esas primeras vueltas donde se ha puesto delante Leclerc, ha decidido no tirar, darle de res a Leclerc para que se pudiera defender de Verstappen. Hasta que en las últimas vueltas, y de hecho el gráfico es acojonante, ha pasado de estar a 1.0, 1.2, 1.3 de Leclerc, a meterle casi 4 segundos y medio. Esto ha sido como en dos vueltas, o sea, ha sido exagerado como Checo Pérez ha controlado en todo momento la carrera para garantizarse la victoria y poder intentar meter un coche de por medio entre él y Verstappen. Y también refleja lo que decíamos antes, es muy rápido el Red Bull, más que el resto. O sea, creo que Leclerc solo ha podido soñar con adelantar a Pérez cuando Pérez ha querido, pero realmente Red Bull tenía mucho más ritmo aquí que Ferrari. Que aún así es positivo ver a Ferrari bien, ver a Ferrari que se reencuentra un poquito a sí misma, ¿no? Aunque el coche es el mismo que el de Australia, ¿vale? La única diferencia es el alerón trasero con baja carga por las características de Baku. Y sobre todo también que una cosa es Leclerc, que ha estado brillante, y otra cosa es Sainz, que si bien no ha estado fino ni en la quali del viernes ni en la quali de hoy, luego en carrera ha estado bien. Es verdad que queda quinto, que no es una posición como para enmarcar en la casa Maranelo, pero, bueno, no ha perdido nervios, ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que Carlos Sainz ha minimizado daños. Es cierto que duele ver a Leclerc también y a Sainz no tan brillante. Ha estado muy irregular durante todo el fin de semana. Pero es cierto que al final ha conseguido quedar por delante de Alonso, defendiéndose de él, y ambos han conseguido pasar a Lewis Hamilton, ¿vale? Gracias a un errorcillo, digamos, en la resalida del safety car, del piloto inglés, que han aprovechado ambos pilotos. Y luego, por cierto, Fernando Alonso, en rueda de prensa, ha dicho que espera sancionar a Carlos Sainz, porque es verdad que Sainz le cierra un poco a Alonso en ese momento, porque Alonso iba para ponerse quinto. Yo lo he visto repetido... Yo lo he visto repetido y a mí no me parece algo sancionable, ni mucho menos. A mí no me parece una defensa más o menos lícita. Es verdad que es como muy brusca, pero no me parece una defensa excesivamente agresiva. Pero bueno, veremos en qué queda. Que yo sepa que no lo esté investigando la FIA. Estoy grabando de vez en cuando estos vídeos cuando los hago tan recientes, tan pegados a una sesión. Me gusta tener aquí Twitter al lado por si acaso sale una noticia o algo de, oye, pues se está investigando. Pero que yo sepa, no se está investigando. Y mira, justo ahora me acaba de salir el vídeo en paralelo. Y lo vuelvo a ver. Yo siento que aquí no hay nada ilegal por parte de Carlos Sainz. Hay un muy buen adelantamiento a Hamilton, que le arrincona en la curva 1 para que Alonso también lo adelante. Luego es cierto que Carlos busca tapar el interior para la curva 2. Pero para mí, insisto, de manera completamente legal. Aunque entiendo que Fernando quiera rascar puntos de donde pueda. Vaya, o sea, aquí no hay amigos. Carlos Sainz y Alonso serán muy amigos. Pero si puedes sacarle un punto en una sesión, se acabó la mitad. Me parece bien, me parece lógico. Estamos hablando de deportistas de élite. Y dicho eso, pues el resto de la carrera, bien. Hamilton, pues a Mercedes me ha sorprendido un poquito la cantidad de distancia que le ha metido Alonso a Hamilton. No sé si es porque Hamilton sabe que tenía detrás a Stroll y no iba a llegar a él. Y ha decidido relajarse y no comprometer lo menor posible los componentes del coche. O realmente, Mercedes no es tan rápida como lo era en Australia respecto a Stone Martin. Porque también Russell se ha dejado caer bastante. Lo que pasa es que era con Verstappen, que esto sí es creíble. Pero me sorprende que Hamilton haya entrado por línea de meta casi 5 segundos por detrás de Fernando Alonso. Creo que aquí hay más de gestión de... Bueno, no voy a adelantar a Alonso. Me quedo aquí detrás tranquilamente porque por detrás no me van a molestar. Pero aún así, no deja de ser algo que puede significar cosas respecto a la carrera de Australia. Dicho eso también, por cierto, no lo he comentado. Pero en el viernes y el sábado, a Stone Martin tuvo muchos problemas con el DRS. En la carrera de hoy no ha tenido problemas ni Stroll ni Fernando con el DRS. Vale, les ha funcionado bien y ya está. Yo creo que Fernando... Creo que podría haber atacado a Carlos Sainz. Y creo que en una carrera normal, en la del domingo, en estas circunstancias, atacaría a Carlos Sainz. Pero por alguna razón, como os decía al principio, casi nadie ha querido arriesgar a adelantar y comprometer componentes en esta carrera. Y luego, por lo demás, destacable también la novena posición de Alex Albon, que salía séptimo en la clasificación sprint de esta mañana. Espectacular Alex Albon. Williams. Poca broma con Williams porque incluso Sardiant en la clasificación del viernes iba bastante bien también. Y en esta del sábado por la mañana también hasta que el aliado se ha estampado. Ojito con Williams. O sea, no hay coche malo este año. El peor coche de la misma temporada está siendo Alfa Tauri y más por rendimiento de pilotos que por rendimiento de máquina. Porque cuando no le dan de gusto a Franz Tost, Alex Albon de Briss se lo da Yuki Sunoda. No va a llegar a la jubilación este hombre. Hay que cuidarlo. Yuki Sunoda hoy ha vuelto a empatar con el muro. Ha provocado el primer safety car. Y ha sido una de las imágenes del fin de semana. Creo que Sunoda ha acumulado toques, ha acumulado ir a tres ruedas varias veces. De Briss el otro día estampando el coche recto en la clasificación del viernes para el domingo. Espectacular. Oye, el fin de semana en Alfa Tauri está siendo increíble. Casi al nivel del de Alpine. Que hoy han hecho una estrategia increíble de dos paradas con Esteban Ocon. El cual... Y esto es de traca. Esto es de traca. Esto es lo que ha dicho la prensa británica. No he visto la confirmación oficial, pero me parece hilarante. Esteban Ocon en esta carrera sprint. Que tendría que haber salido el 11 o el 12. Lo cual, pues bueno, te puede dar juego para pelear por puntos. Ha salido desde el pitlane por, ojito cuidado, no encontrar un setup decente. O sea, Alpine no ha encontrado un setup decente para Esteban Ocon. Y han dicho, esto tenemos que seguir tocándolo. Rompemos el parferme. Vamos a ver qué podemos hacer. Y Esteban Ocon ha salido desde el pitlane. Es decir, hoy Esteban Ocon lo que ha hecho Alpine, ¿vale? Es, vamos a usar esta carrera sprint como una sesión de libres para nosotros, ¿vale? Vamos a probar simulaciones porque no vas a pelear por puntos. Que entiendo que es para lo que lo van a usar todos los equipos que no tengan opciones a puntos durante la carrera, ¿vale? Lo cual es triste, pero es un defecto que viene inherente al formato sprint. O sea, ¿para qué vas a usar la sprint si no puedes llegar a la octava posición? Pues para probar cositas y ya está. Y por lo demás, bueno, los blandos que parecía... Creo que también esto ha sido importante, ¿no? La poca información que los equipos sacaron el lunes, el viernes, perdón, en Libros 1, ha servido para que muy pocos se le hayan jugado con neumáticos blandos y los que lo han hecho se han equivocado. Porque los blandos preveía a Pirelli que duraran 12 vueltas, no han durado ni 8. Porque las primeras vueltas han sido bajo safety car y aún así en la 9 Norris ya se iba hundiendo. O sea, no sé si se habrá durado 4, 5, 6 vueltas el neumático blando. Un drama, mañana va a ser una carrera de medio duro, huele a eso. Y eso también es verdad que ha hecho que cuando todos los coches iban en neumático medio, pues las diferencias estratégicas son nulas, ¿vale? Al final en Fórmula 1, para que tengamos coches que se adelanten a nosotros a otros, muchas veces necesitamos uno que vaya con blandos y otro con medios, uno con las ruedas más desgastadas y otro menos. Necesitamos un poquito de variedad. Cuando todos van con el mismo compuesto y además solamente hay un punto entre una posición y otra de incentivo, pues lo normal es que pase lo que hemos visto hoy. Muy poquita acción después de esa salida que ha estado muy bien y de esa primera vuelta que ha estado muy bien. Y poco más. Formato sprint. Sigo prefiriendo un formato clásico, un fin de semana clásico. Sé que esto es una batalla perdida. Yo voy a seguir insistiendo desde este canal. Dicho eso, vamos a darle otras cinco oportunidades más, porque no nos queda otra, y a ver si es mejor que esto no decida las posiciones del domingo a que sí lo haga. Yo creo que sí, que es mejor que haya una clasificación para el domingo y que esto sea como un evento aparte, como el sábado aparte, ¿no? Como el sprint. El sábado sprint. Tienes la clasificación por la mañana y la carrera por la tarde. Que pasa lo que tenga que pasar. Pero lo de hoy no ha sido divertido, la verdad. O sea, ha sido una carrera mala. Y en un fin de semana normal, de Fórmula 1, pues puedes tener una carrera mala. Y ya está, pues no pasa nada, la siguiente será mejor. Con las carreras sprint, tienes la posibilidad de que te salgan dos carreras buenas y te diviertas mucho. Tienes la posibilidad de que esta carrera haya salido mala y la de mañana sea un espectáculo. Ojalá. Pero también tienes la posibilidad de que la de hoy haya sido un tostón y la de mañana sea aún peor. Vale, o sea que finalmente, la moraleja final es que no se puede generar espectáculo. Por mucho que insista Laffont, por mucho que insista Domenicali, el espectáculo no se puede generar. Sale del azar, de los finos que estén los pilotos o los poco finos que estén. De las circunstancias aleatorias que va a suceder en una carrera. De si el toque que ha tenido Verstappen con el muro hubiera sido 10 centímetros más cerca y hubiera quedado fuera. Del puro azar. No se puede organizar, no se puede echar sustancias mágicas a una urna como las supernenas y generar espectáculos. No se puede, la Fórmula 1 no va así. Entonces, da igual que tú hagas una carrera más corta, más larga, que intentes meter dos carreras en lugar de una sesión de libre. Da igual, el espectáculo, si se tiene que dar, se da como se lleva dando más de 70 años en esta categoría. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Os dejo aquí mi opinión de esta primera sprint, New Sprint Races, forma de F1 Edition. Muy decepcionada también, por cierto, no han cambiado ni los grafismos. El año pasado cambiaron los grafismos para las F1 Sprint. Este año ni eso, no me ha gustado nada. ¿Le han cambiado un poquito la musiquilla? No. No, cambien grafismos, por favor. Me gustaba mucho el año pasado. Y nada, por supuesto, tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión sobre lo que hemos vivido hoy en Baku y a ver qué vivos mañana. ¡Chao, chao, 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 chao!